Peso Pluma y Anita elevan la temperatura en la segunda presentación de Bellaqueo. Así es amigos, el día de ayer Peso Pluma se estuvo presentando nuevamente en Coachella donde dio tremendo show. Y estuvo llevando de invitada especial a la cantante brasileña Anita, con la cual estuvo cantando su famoso tema Bellaqueo. Por ahí los pudimos ver desde la mañana ensayando para su presentación y como pueden ver pues la presentación está un poco diferente a la verdadera. Pero aquí se las dejo para que ustedes la escuchen. Ya en la noche el escenario se prendió en cuanto Anita se subió a cantar junto a Peso Pluma. Ya que ellos estuvieron bailando muy pegaditos. Hubo un momento en el cual a Hazard se le estaba yendo un poco la mano de más por ahí con Anita. Así que ustedes qué opinan de eso. Finalizar su presentación, Peso Pluma estuvo abrazando a Anita y estuvo pidiendo al público que le dieran un fuerte aplauso a la reina de Brasil. Por ahí se estuvo viendo como que se iban a dar un beso pero al final no pasó nada. Así que ustedes qué opinan de esta presentación. Esta sería la segunda presentación que dan estos dos cantantes y muchos fans están muy contentos ya que en la primer presentación que tuvieron se le pudo ver un poco incómodo a Hassan al bailar con Anita. Ya que él se encontraba en una relación con Nicky Nicole. Pero el día de ayer a Peso Pluma se le pudo ver más cómodo y se vio que disfrutó mucho de la presentación al igual que Anita. Así que qué opinan de esto. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta presentación. Y recuerden darle like y suscribirse para que no se pierda ninguna noticia de Peso Pluma. ¡Gracias! 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 Gracias.